Con el propósito de reducir brechas de desigualdad frente al acceso de los servicios básicos, tales como el agua, el gobierno regional de Piura viene realizando el mantenimiento y limpieza a tres pozos tubulares en el distrito de San Juan de Bigote, en la provincia de Morropón, mejorando la calidad de vida de 2.000 familias. Luego de las coordinaciones del alcalde distrital Armando López García, con el director ejecutivo del Centro de Abastecimiento de Agua Bayobar, Carlos Perla García, y por disposición del gobernador regional, Sermando García Correa, los profesionales técnicos del Centro de Abastecimiento de Agua Bayobar del Core Piura y el programa Agua es Vida, realizan la limpieza a profundidad de dichos pozos con la finalidad de dotar de agua limpia y apta para consumo humano a las localidades de La Pareja, El Faical y Alto San José. Estos pueblos han sufrido por años la baja producción de agua y en otros casos la situación se agrava debido a la falta de este líquido elemento. Por ello, como gobierno regional, en coordinación con la municipalidad distrital, se inició la limpieza, recuperación del fondo, revisión de los equipos y mantenimiento de estos pozos. En el caso de los pozos, La Pareja y Alto San José se recuperó su fondo a una profundidad superior a la que se encontraba, puesto que desde su creación en el año de 1993 no se le realizó el mantenimiento originándose el arenamiento. Como resultado, se observó que el agua extraída es completamente clara, sin presencia de sedimentos, lográndose un caudal de 1.5 litros por segundo. Gracias a la voluntad política del gobernador regional, se ejecutan estos mantenimientos. Esperemos que de manera progresiva se intervengan otros pozos en los demás caceríos del distrito, informó el alcalde de San Juan de Bigote.